Gracias por continuar informándose con nosotros. Una alcaldía en Usulutana está tomando acciones en favor del medio ambiente. Conozcamos de qué se trata. Desde el año 2018, la Alcaldía Municipal de Ereguayquín ha impulsado un programa denominado Conciencia Ambiental, el cual contiene diferentes elementos, entre ellos el principal, el cual es la reforestación de la microcuenca del río del mismo municipio, donde ya se han sembrado aproximadamente 7 mil árboles donados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Lo otro es que se han implementado campañas de limpieza en las quebradas, en el río, en todas las zonas donde hay mucho plástico. Estas jornadas también se han desarrollado con la colaboración de líderes comunales, de estudiantes, de profesores que nos han acompañado. Hicimos cinco jornadas. En este programa también nació el vivero municipal, con el apoyo de la Asociación de Municipios de la Bahía de Jiquilisco, Acibahía, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, conocida como FAO. Lo que se pretende es poder nosotros proveer al municipio árboles de todas las especies para reforestar, proveerles a la comunidad, ornamentar también algunas vías que lo permiten. Por ejemplo, el alcalde tiene previsto para los próximos días sembrar algunos árboles en la calle que conduce al cementerio municipal y a Cantón Piedra Ancha, que tiene, digamos, los espacios adecuados para este tipo de actividades. Y también poder donar a las comunidades y a otras instituciones en un futuro este tipo de plantas que va a servir para poder fortalecer actividades del medio ambiente. Eso es en cuanto a lo más importante que se desarrolla en esta municipalidad en pro del medio ambiente. Actualmente en el vivero municipal solo existen árboles frutales, pero se cuenta con un plan de gestión a largo plazo que permita tener una diversidad de especies. Queremos más adelante, si encontramos donantes, si encontramos las semillas, si estas también pueden ser compatibles con el terreno, tener una diversidad de especies, porque esto va a permitir responder de igual manera a las necesidades de reforestación en determinadas zonas, porque sabemos que no se pueden llevar cualquier tipo de especies a ciertas zonas geográficas del municipio o a ciertas zonas geográficas de otros municipios que puedan solicitar planta. En la actualidad, los estudios y datos recogidos por la comunidad científica son evidencia clara del deterioro que ha sufrido el medio ambiente, por lo que revertir esta situación se ha convertido en una actividad esencial para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Con imágenes de Alberto Portillo, Estefani Cruz, Impacto Noticias.